El gobernador de Nariño y su gabinete pasaron por la asamblea de Nariño socializando el plan de desarrollo departamental que se fundamenta en la paz territorial y la legalización de la actividad minera. Se registra el bloqueo número 35 en la vía panamericana en el departamento del Cauca, la comunidad de La Lupa, en el Patía protesta por falta de docentes, Nariño afectado por el cierre del corredor. El concejal involucrado en un siniestro vial durante la celebración del Día de la Madre dio la cara y habló sobre su caso. Un nuevo proyecto será presentado ante el Gobierno Nacional para terminar el proyecto de la Glorieta de Chapal, en estudio la implementación de una obra artística en la zona. Varias toneladas de ayudas humanitarias fueron entregadas por las autoridades departamentales en la costa pacífica y la subregión del Zanquianga. Amenazas, maltratos y hostigamientos recibieron funcionarios del Pacto Cultural por la Vida y la Paz en Tumaco. Tres puntos críticos presenta el departamento en vías del norte de Nariño por las afectaciones que deja la primera temporada de lluvias. La Policía Nacional entregó el balance de operaciones durante la última semana que comprende un complicado puente festivo en medio de la celebración del Día de la Madre. Acopi, regional Nariño, hace un llamado a un trabajo conjunto con el fin de alcanzar la reactivación económica en la región. La Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres consolidó el censo de afectaciones en los municipios de Nariño. Alerta en Pasto por presencia de enfermedades respiratorias. La ESE Pasto Saluda hace un llamado a la autoprotección.